La tragedia y la melodía en el nuevo Revueltas con la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Una producción de la Compañía Ópera de México con la Orquesta Sinfónica de la UJET y el coro Fania Nituá. Este es 6 de octubre, 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro. Venta de boletos en Arema Ticket y Norvac Paseo Durango. Festival Internacional Revueltas 2017.